En el mundo hay tanta ilusión Confundida con la realidad Buscamos riqueza pensando Si encontraremos la felicidad Dejamos de ver tanta luz Escondida en la oscuridad Dejamos pasar los misterios Pensando que existe una casualidad Tu corazón, ven más allá Abre tu mente, busque el camino de tu verdad Tu corazón, te enseñará Que no hay tesoro como la vida ya lo verá No temas ver más dentro de ti No abandones tu curiosidad Buscando respuestas Llegamos a ver el destino con más claridad Tu corazón, ven más allá Abre tu mente, busque el camino de tu verdad Tu corazón, te enseñará Que no hay tesoro como la vida ya lo verá No se puede comprar No se puede comprar El reflejo de la luna en el mar Un hermoso, un hermoso, un hermoso Un hermoso atardecer La alegría de querer Cuando logras ese sueño alcanzar Sabes que no hay tesoro como la vida ya lo verá Sabes que tu corazón, te deja ver más allá Busque el camino de tu verdad Tu corazón, tu corazón, te enseñará No hay mejor tesoro que la vida Tu corazón, tu corazón, ven más allá Y llegarás, llegarás, ya lo verás A tu verdad Te enseñará Que no hay tesoro como la vida Ya lo verás Ya lo verás Tu corazón Te enseñará Te enseñará Te enseñará